Vamos a girar el tono de la información, dejamos el ámbito político local y nos vamos ahora hasta el Congreso de la República porque, bueno, hay nuevos audios que involucran a Juan José Santibáñez, Ministro del Interior, Vladimir Cerrón, ¿no? Aparentemente también ha involucrado. Vamos a escuchar también críticas, opiniones en torno al futuro de la empresa Petro Perú, la empresa estatal. Bueno, aparece aquí en doble pantalla ya el congresista Carlos Anderson, que está declarando en el Congreso de la República, en vivo en Suelteres. Vamos a escucharlo. Mira, aquí en este debate va a haber mucha gente que va a hablar que esto es antinacional, ¿no? Con un sentimiento patriotero. Yo lo que quiero es que la gente, que la ciudadanía entienda que esta es una máquina de desperdiciar dinero. Pero en un país donde tenemos tantas necesidades de hospitales, de carreteras, de colegios, etc., no es posible que nos demos el lujo todos los días de ir perdiendo cientos de millones de dólares. Todos los días, ¿me entienden? Petro Perú es una empresa que está quebrada. Desde el punto de vista económico, financiero, está quebrada. Entonces, cuando uno tiene una empresa quebrada en el sector privado, pues, caramba, la mandas a Indecopi, o cualquier otro tipo de, digamos, de acción. Aquí, como es del Estado, ¿no? Tenemos que buscar un camino intermedio. El camino intermedio sugerido por la actual directiva de Petro Perú es, ¿saben qué? Reestructuremos. Y reestructuremos significa achiquemos, cortemos los costos, ¿no es cierto?, los gastos, busquemos nuevas fuentes de financiamiento, traigamos una gerencia profesional. Pero todo esto significa sacrificio, significa un costo político, porque hay que salir a explicar. Pero claro, este gobierno, la señora Boluarte, eso le da mucha flojera. Las propuestas están... Perdón, mucha flojera. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Llamar a aquellos que han sido los responsables de esta situación. Los gerentes, el directorio durante los últimos tres años, ha sido, pero, un desastre total. ¿Me entienden? Entonces, llamar a esta gente a que vuelva a tomar la rienda de Petro Perú, lo único que te dice, mira qué desconectada está esta señora. ¿Se aportaría justamente, tal vez, a la liquidación con la designación de estos funcionarios? ¿Los nuevos? A contrario, lo que ellos quieren es seguir gastando como sea. Su plan original era, necesitamos 2 mil millones de dólares más, 2 mil millones de dólares. ¿Saben todo lo que se puede hacer con 2 mil millones de dólares? Se necesitan 1 mil 300 millones de dólares para financiar todo el plan Mariano Santos de seguridad al 2030, es decir, para que a la policía no le falte absolutamente nada, para que tengan las comisarías totalmente conectadas, para que tengan todos los patrulleros, para que tengan todo el personal, con 1 mil 300 millones de dólares. Pero para eso, el MEF no tiene plata, nadie tiene plata. Pero para darle a Petro Perú, por ejemplo, ahí sí, otra vez, no, pues no podemos seguir haciendo eso. ¿La alternativa entonces no sería el rescate financiero, la inyección de capital? No, no podemos. O sea, aquí lo que tenemos que reinventar esa empresa, reestructurarla, prepararla para que entre capital privado y para que se maneje de manera privada. Porque hoy en día, ha sido durante los últimos 50 años, la caja chica de los gobiernos. Le han puesto a gente siempre incapaz, siempre con las uñas muy largas. ¿Será necesario citar ya sea al ministro de Economía y al ministro de Energía y Minas para ver esta situación? Porque ya está generando mayor preocupación, la COFOPRI se ha pronunciado, la CONFIEP se ha pronunciado, diversos organismos que ya están mostrando también su incomodidad y preocupación. Evidentemente, aquí lo que tú tienes es una indecisión total del gobierno, y como te digo, incluso abriendo las puertas del Palacio para que vengan todos estos señores, que como digo, son los responsables en parte recientes, digamos, de una situación ya caótica que tiene décadas, ¿no? Es la señal totalmente equivocada. El gobierno tiene que decidir ya. Y efectivamente, los ministros de Economía y de Energía y Minas son los llamados a pronunciarse. Ellos están en el directorio actual, ¿no? Ellos son los jefes, ¿me entienden? Y tienen la mayor parte de la votación. Si la señora Presidente está en desacuerdo, pues entonces que los despida, y que sea más transparente y que ponga a la gente que representa sus verdaderas ideas, ¿no? A ver qué tiene.